La última advertencia que tienen en el programa, ya como recuerdo final del curso, dice, es la segunda parte del programa, el perdón de los pecados y la necesidad de limpiar el paisaje. Está claro que los paisajes empiezan a estropearse en el pecado del hombre, evidentemente. Cuando tú, pues, incubas o realizas un pecado en tu interior, lo incubas solo, ya el paisaje se enturbia. Y al revés, los paisajes turbios que estamos creando ahí fuera, hacen cada vez más difícil la vida espiritual de las profundidades del hombre. El hombre necesita toda la serenidad del mundo para vivir en paz. Por esto, abrir la puerta al mal, y esto parece que está de moda, y parece que lo creemos demasiado. ¿Nos tratan mal? Pues respondemos con el mal. La gente critica, pues, nosotros seguimos criticando. Pero, bueno, abrir la puerta al mal es enturbiar el aire y arañar la propia conciencia. Y esto nunca se hace sin consecuencias universales. Hay una teología de la historia, hay un camino en el desierto, hay una teología de la historia, y hay una salvación del hombre que pasa por todas las cosas. Todavía no las tenemos todas en la mano, esto es lo importante. Pero para salvarnos, es decir, para lograr la meta de lo infinito que estamos buscando, necesitamos todas las cosas. Por tanto, el hombre sólo logrará su verdadera dimensión cuando todas las cosas sean de la dimensión que han de ser, no antes. Mientras tengamos cosas olvidadas, aplastadas, ignoradas o mal usadas, el hombre está cegando en su interior fuentes de vida que son definitivas. Queridos amigos, con ello hemos dicho, creo, lo fundamental de todo el curso. Una vez más, les doy las gracias con todo el corazón por su paciencia durante tantos meses, por su colaboración. Les repito, sin que sea ningún halago, sino una pura objetividad, que las clases se dan desde el público, no desde arriba. El público, basta una persona del público para reventar una clase. Así que si las clases han salido, es que el público las ha empujado. Y en segundo lugar, como se ha tratado de cristianismo, sí que quisiera yo y quisiéramos todos que una vez que hemos terminado este curso, sepamos ser cristianos, que no es nada, pero lo es todo. Es ser hombre hasta la última vocación de lo humano. Y lo humano que empieza en el hombre, termina en los últimos confines del orbe, si es que el orbe tiene confines. Y que esta vida que nació abriendo un ojo, termina abriendo los dos bien abiertos, por esto nos ha hablado de ciegos esta mañana, para que por ellos, como si fueran dos mares inmensos, nos entre la inmención de la divinidad, la cual ya llevamos latiendo dentro de nuestro corazón. Dios al cual estamos buscando está más cerca de nosotros que lo más cerca que tenemos dentro de nosotros. Dios es lo más nuestro que tenemos. La aventura de ser humanos tiene esta ventaja, que es ir pasando por las cosas, despidiéndonos de ellas muchas veces, esto causa dolor, pero una vez que nos hemos despedido, nos descubren con mucho cariño su verdadero interior. Y su interior es que lo más interior de las cosas es ese mismo Dios al cual con tanto cariño e ilusión vamos buscando. Al final, como decía San Pablo, cuando hablamos de par en par los dos ojos, lo primero que sentiremos será una inmensa sorpresa. Lo que tendremos delante será inmensamente e infinitamente mayor que lo que estamos esperando. Y qué curioso, lo que estamos esperando, que es infinitamente mayor que lo que estamos esperando, está en el interior de todos nosotros. Muchas gracias por todo el curso y hasta el año que viene. Bueno, vamos a ver. Dedicatoria. A Antonio Oliver, un hombre singular, de unos alumnos muy subgéneris que han tenido el privilegio de escucharte durante unos cuantos años tus clases magistrales. Antonio, hoy hacemos un pequeño alto en el camino con motivo de finalizar el ciclo de cinco cursos sobre el significado del cristianismo ante el año 2000 y hemos pensado que merecía la pena hacer una pequeña y sencilla celebración. Si hacemos una pequeña historia del camino que hemos recorrido juntos, allá por el año 77 apareces en la vida de algunos de nosotros. Primero, fue en la Universidad Autónoma donde en el curso 77-78 nos hablaste del hombre como creador del futuro. A continuación, en el mismo lugar y durante el curso 78-79 nos exponías algo sobre el problema del humanismo. El curso 79-80 nos quedamos sin la protección universitaria e iniciamos una andadura, como a veces dices de los cristianos, en el desierto, sin camino. Durante el curso 80-81 nos prestaron un aula en la parroquia de los redentoristas y allí nos deleitastes con un ciclo cuyo título fue El hombre, su historia y su destino. El curso 81-82 repetimos la experiencia en el mismo lugar y nos ofreciste un olvidable curso sobre el hombre y las mitologías. Durante el curso 82-83 levantamos las tiendas y nos trasladamos al aula jovellanos en el que hiciste es una interesantísima exposición sobre antropología crítica bajo el título Esforzo de una interpretación del hombre desde un entorno en crisis. Y en el año 83-84 tuvimos que volver a levantar el vuelo al surgir problemas internos administrativos en el aula jovellanos y proseguimos nuestro camino trasladando nuestro entusiasmo a los locales que venimos ocupando desde hace cinco años en los jesuitas de la calle Maldonado. Aquí comenzamos un ciclo que después de cinco inolvidables años acabamos de finalizar. Querido Antonio tu bagaje es pesado llevas contigo todo el sincero agradecimiento de los que hoy estamos aquí y también el de los que lo hubieran deseado pero por unas u otras circunstancias no han podido hacerlo. Como recuerdo vivo de la etapa que hoy culminamos te ofrecemos este sencillo álbum en el que se recogen las firmas de gran parte de tus alumnos. Acéptalo como símbolo de nuestra amistad y gratitud por la dedicación e entusiasmo que has derrochado al intentar acercarnos a Dios a través de lo más profundo del humano revelando en la incomensurable figura de Cristo. Esperamos seguir escuchándote. Te damos todos las gracias te ofrecemos nuestra sincera amistad y deseamos de todo corazón que Dios te siga bendiciendo hasta siempre. Tus alumnos Madrid 21 de mayo de 1988. Queridos amigos esta ha sido una sorpresa y casi un avasallamiento. Yo creo que hay muchas maneras de dar gracias pero habéis acertado con la mejor emoción. desde luego os agradezco el pliego y lo tendré como gran recuerdo. Lo que sí quiero deciros es que es una delicia caminar con vosotros el camino que nos ha tocado vivir lleno de sorpresas y de esperanzas y sobre todo que sabemos cierto justamente porque nos queremos que Dios habita entre nosotros ese al cual buscamos con tanta ilusión. gracias. 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 Gracias.